Scream 7 se ha quedado sin sus protagonistas y sin su director, y esta es mi opinión. El director Christopher Landon, mejor conocido por escribir las secuelas de Paranormal Activity y quien estaba supuesto a dirigir la séptima entrega de Scream, anunció que no estaría dirigiendo la misma, e indicó que esto fue un trabajo de ensueño que se convirtió en una pesadilla. Pero para entender lo que está pasando con la franquicia en este momento, hay que ir al pasado, exactamente a junio del 2022, cuando Nate Campbell, Sidney Prescott, la protagonista de la franquicia, anunció que no regresaría a la sexta entrega por desacuerdos en su salario. Y algunas personas podrían ignorar esto pensando que Campbell estaba siendo ávara cuando ya no era la protagonista de la franquicia, pero en retrospectiva esto solo fue la primera señal de lo que estaba por pasar. Más de un año después, en noviembre 21 de este año, despidieron a Melissa Barrera por supuestos comentarios antisemitas. Entiéndase mensajes en contra del pueblo judío. Esto fue lo que escribió Barrera. Decida usted si sus comentarios fueron antisemita o no. Y el director comentó en Twitter, ahora llamado X, en la que pone un corazón roto, diciendo que todo soquea o que todo apesta, paren de gritar, y que el despido de Barrera no fue su decisión. Con la popularidad de Jan Ortega, estoy seguro que Spike Glass pensó que podía continuar la sexta entrega con ella, si le ofrecían un poco más de dinero y el título de productora. Y no dudo que hayan considerado contactar a Nate Campbell nuevamente, a pesar de que esta trilogía es claramente del personaje de Barrera. Pero un día después, el 22 de noviembre, cualquier posibilidad de continuar con Jenna Ortega, se esfumó tras supuestos conflictos con la segunda temporada de Wednesday. Pero esto fue solo una excusa de relaciones públicas. Es obvio que pasó algo detrás de cámara, probablemente que Ortega no estuvo de acuerdo con el despido de Barrera. ¿Qué van a hacer con la franquicia ahora que tienen una trilogía sin completar? ¿Continuar la franquicia con los personajes secundarios y sobrevivientes de las pasadas dos entregas? ¿O volver como el perro arrepentido con el rabo entre las patas y darle el dinero que se merece a Nate Campbell? Si vuelven a los personajes originales, no se va a ver bien. En verdad, cancelen Screen 7. No hagan nada. Esa es mi opinión. No deberían hacer nada. Porque si fueron tan macetas para no darle más dinero a Nate Campbell y pensaban que Jenna Ortega se iba a vender para hacer la película, creo que les salió el tiro por la culata. Y ahora ni tienen a Barrera, ni tienen a Ortega, ni tienen a Campbell. Ni al director. Así que, en verdad, deberían cancelar este proyecto por el momento en lo que se reagrupan, se reorganizan y deciden que van a hacer con la franquicia que claramente necesita a Nate Campbell, quien se debe estar riendo tanto de ellos, de las personas que no quisieron pagarle lo que ella se merecía. No necesariamente la franquicia, porque sé que ella quiere mucho este personaje y la franquicia. Y también porque, verdad, esto es parte del legado de Wes Craven. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.